Continúo con la receta del bacalao. Como soy nueva, no tengo mucha experiencia y tuve que hacerlo en dos partes. Bueno, ya vaciamos, después del jitomate, el bacalao previamente desmenuzado. No hay que agregar sal porque el bacalao es muy salado. Bueno, venga cámara. Miren, ahí está ya. El bacalao desmenuzado, le puse un litro de aceite de oliva, le puse aceitunas, alcaparras, super ejil, que ya lo habíamos agregado, no lleva sal, se los repito de nuevo, almendras fileteadas y peladas. Y bueno, pues ahora lo que estamos haciendo es que se está terminando de cocer, o sazonando, lo vamos a dejar a lo mejor unos 20 minutos más para que agarre el sabor de todos esos saboritos navideños como son las aceitunas y las alcaparras. Bueno, yo me despido de ustedes solamente deseándoles una muy feliz navidad. Gracias por seguirme todo este tiempo en mi canal de YouTube, en mis redes sociales. Los quiero muchísimo, les deseo que el amor de Dios y la paz de Jesús esté con ustedes en esta navidad y que Él sea el invitado principal, el nacimiento de Jesús. Eso es la navidad. Un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos. Adiós. Ahí está mi Sofi. Adiós.